¿Qué aplicación tiene los avances a la luz de la neurociencia? Trastornos de neurodesarrollo a los trastornos mentales. Pero realmente creo que a veces podríamos caer en cierto riesgo de centrar nuestro discurso muchas veces en, por ejemplo, problemas de aprendizaje y que aportaciones tiene la neurociencia a los problemas de aprendizaje. Sobre el desarrollo del cerebro en los niños, pero en la época de la educación infantil. Pero realmente creo que entonces adolecemos tal vez de una cuestión más genérica, que es cómo está diseñado. La neurociencia básicamente son varias disciplinas cuyo objetivo es arrojar luz sobre el funcionamiento cerebral y las implicaciones y aplicaciones que tiene el conocimiento cerebral en diferentes ámbitos. En este caso que nos ocupa sobre la educación. Comentaba muy bien el director que desde luego una educación nueva, abierta a un mundo nuevo, no puede prescindir de todo lo que hemos planteado sobre el funcionamiento cerebral. Para poder optimizar la educación, que es lo mismo que decir optimizar las posibilidades de los sujetos de la educación, que básicamente son los niños. Y que optimizar la educación es optimizar su vida y optimizar su vida es optimizar su futuro. Y optimizar su futuro es optimizar el futuro de nuestra sociedad. Con lo cual, yo creo que hoy en día aquel que se niegue a esta cuestión me parece que serían más unas resistencias más defensivas que unas resistencias más basadas en una realidad que cada vez es más aplastante. Y que iba a decir al final, pero lo digo ahora ya, antes de comenzar a decir cómo funciona el cerebro. Creo que tenemos que tener todos claro, los que estamos aquí y los que nos puedan escuchar posteriormente, que algunos aferrados a sus modelos más defensivos, y creo que desde una perspectiva a veces un tanto defensiva, todo tiene que ser dicho, creo que están esperando un poco a que esto pase, pensando que esto de la neurociencia y la neuropsicología es una moda. Y que ya pasará, pero creo que tenemos que ser todos conscientes, todos los que estamos implicados en todos estos aspectos, que no estamos ante una moda, que estamos ante una auténtica revolución en la manera de comprender al ser humano. Y la manera de comprender su manera, de estar en este mundo, de actuar y de existir, y que a partir de ahí las implicaciones que tiene el conocimiento del cerebro son inimaginables, aunque el cerebro no es tan inimaginable como a veces pensamos. Entonces, bueno, voy a intentar plantear básicamente esta cuestión. Es decir, cuando vas a hablar sobre, por las diferentes experiencias que tengo, o las diferentes conferencias que he dado, o charlas, te dicen, bueno, pues habla de alteraciones de aprendizaje en educación infantil, o alteraciones de aprendizaje en cierta población, o cómo afectan los trastornos del desarrollo en el aprendizaje, o sobre el TDAH. Pero creo que a veces prescindimos para todo esto del funcionamiento del cerebro normal. Quiero decir con esto, por ejemplo, hay profesionales que son expertos en TDAH, profesionales que abordan el problema del TDAH, no tanto a veces en el ámbito educativo, sino por ejemplo también incluso en el ámbito de la salud. Me refiero a pediatras, no lo digo claramente, a psicólogos, a psiquiatras, y te dicen, este niño tiene un TDAH. Y a mí a veces me daría ganas de preguntarles, ¿y usted me podría explicar algún modelo explicativo sobre el TDAH? ¿Qué modelos hay sobre el funcionamiento cerebral? Y no el TDAH, sobre la atención, porque usted me dice que lo que han afectado son los procesos atencionales. ¿Me podría explicar algún modelo atencional? Yo creo que más de uno se tendría que meter debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque dicen que tiene problemas de atención, pero no saben explicar de modelos de atención. Lo cual, cuanto menos, me parece contraintuitivo. Es decir, hablar de un proceso que no sabes cómo opera. Y hablar de un sistema de alta complejidad que es el cerebro, que tampoco sabes cómo opera, ya no solo en los niños, sino en cada uno de nosotros. Creo que hay un hilo que hilvana todos los cerebros, que es su diseño. Un diseño cincelado posiblemente, y casi imposiblemente diría, por la evolución de Darwin, y que nos ha llevado hasta aquí. Sin olvidar una cuestión que me parece relevante para poder entender el cerebro, y para una cuestión que plantearé posteriormente. Gracias.